Lo primero acá es... ¿Qué es lo primero que toca hacer? Lo del ambiente inicial, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que toca hacer? Entonces lo del ambiente inicial, pues empezamos por qué? ¿Por? NCM Empezamos por NCM Este es el primer hito que debería de dibujarse ¿Cierto? Luego de eso Vamos a hacer el ambiente cero Vamos a hacer el ambiente cero ¿Cierto? El ambiente cero tiene El ambiente cero tiene X, Y, Z, G Con valores 2, 5 y 10 2, 5, 10 Y G es una... Es una clausura Con X y Y Y lo que hace, bueno Lo que hace es Más X Como es corto lo pongo Coma por Y, X Y, pues Esto va a guardar el ambiente Vacío Luego viene La declaración del primer LED ¿Cierto? Esto nos lleva a lo siguiente La declaración del primer LED Nos lleva Bueno, tiene ABC Y aquí empieza lo interesante Empieza a llamar Las diferentes Funciones Llama G Entonces la primer llamado es G de Z Z, Y Entonces sería G de El primer llamado sería G de 10, 5 Entonces vamos a llamar a Z de 10, 5 Como esta G Está guardada aquí en el ambiente vacío Entonces expande de Acá ¿Cierto? Expande de acá Entonces ese es el primer llamado de G Entonces respectivamente X y Y Van a valer 10 y 5 Entonces ¿Qué resultado nos arroja esto? Entonces sería 10 Más 50 ¿No? Daría 60 Entonces daría 60 Ahora vamos con el B El B también es un llamado de G Con Y, X Que sería G de Y es 5 Y X es 2 Entonces llamaríamos G de 5, 2 ¿Qué pasa aquí? Bueno, recuerden las flechas Entonces también expande de En 10 Esta sería en G1 Y ya vamos a llamar en G2 Entonces aquí tienen AX y AY Respectivamente como 5, 2 Entonces esto daría 5 más 10 Daría en total 15 Y ahora tenemos Y ahora tenemos el C Que llama G de X Coma Y Entonces saldría otro ambiente De aquí Recuerden que cada llamado a procedimiento Es un ambiente Entonces Estamos a llamarlo M G3 Entonces de aquí nace Esperen yo veo algo De aquí nace X Coma Y Sería 2 Coma 5 Y en total esto devolvería 12 Estamos ahí todos Bien Esto ya Perdón 12 más 2 En total daría 14 ¿Estamos ahí? ¿Si le dio igual? Bueno Esta es la parte sencilla Entonces vamos ahora con El ambiente Extendido Recursivo Entonces el ambiente Extendido Recursivo ¿De quién extiende? De M 1 Normalmente Es un ambiente normal Pero va a cambiar La forma en que lo Representamos Entonces va a ser un poco largo Entonces Lo primero que tiene Son los Nombres de los Procedimientos Que son G Y F ¿Estamos ahí? Luego viene Una lista De lista de Los Identificadores Que sería Una lista que tiene A X Y a Y Y tiene A X Y a Y Que serían los Los argumentos De G Y F Respectivamente ¿Estamos ahí? Luego de esto Vienen Los cuerpos Entonces los cuerpos Sería Pues El primer If ¿Cierto? Como es largo Voy a dejarlo abreviado Y el segundo If ¿Estamos ahí? Bueno Esto va a llamarlo M Va a ponerle MR Para que vea que Recursivo MR 2 ¿Estamos ahí? ¿Preguntas Allí muchachos? Ahora viene Lo interesante ¿Si? ¿Qué es Evaluar Esta X? Entonces Aquí van a ser M3 Que es el último Ambiente M3 ¿Cierto? ¿Qué van a ser M3? M3 ¿A quién tiene? ¿AX? Sencillamente ¿No? ¿Estamos ahí? Esto va a salir Un poco largo Porque G Esto va a tener Valores elevaditos A y B Tienen valores elevaditos Entonces aquí Vamos a llamar A G de AB ¿Cierto? ¿Perdón? A G de AB Entonces Ejecutamos Aquí G de AB Entonces El A ¿Cuál nos devuelve? Nos devuelve 60 y 15 Respectivamente ¿Estamos ahí? 60 y 15 Entonces Y 15 ¿Qué pena? 60 y 15 Entonces ¿Qué va a pasar? Va a enviar 60 y 15 Acá Y en el caso de F Va a enviar 60 y 15 También ¿Estamos ahí? Entonces ¿Quién se ejecuta primero? Muchachos ¿Quién se ejecuta primero acá? ¿Se ejecuta primero? F Si evaluamos Derecha Izquierda ¿Si? Entonces Igual Pues van a salir Mismos ambientes Pero para que sepan En caso de que Podemos saber Paso por referencia Para que tengan eso Con mucho cuidado ¿Si? Bien Entonces tenemos F de AB Entonces muchachos F de AB F de 60 y 15 ¿Qué implica? Que de este ambiente Esta F ¿Cierto? Recuerden que es un ambiente Extendido Recursivo Entonces Cada vez que se va a llamar F Se genera una Clausura Y esa clausura ¿Quién almacena? A R2 Por eso es que la recursión Es tan costosa ¿Si? La recursión es muy costosa En memoria Entonces Vamos acá Entonces primero va a llamar A F ¿De quién? Entonces voy a hacerlo Por aparte acá Eh no Voy a expandir La La página Que tengo esa posibilidad Entonces Van a hacer primero F Entonces el primer llamado De F ¿Cómo es? F de 60 Coma 15 F ¿A quién tiene? A X Y a Y ¿No? Entonces se genera Un ambiente Con X y Y Con valores ¿Qué? 60 Coma 15 ¿Estamos ahí? Luego en el siguiente llamado ¿Cierto? Va a llamarse A F De X Sub 1 De Y ¿Estamos ahí? X Sub 1 De Y Entonces ¿Qué va a pasar? El siguiente llamado va a ser X Sub 1 De Y Nos va a generar Otro ambiente ¿Cierto? Con X y Y ¿Qué le pasa a Y? Miren acá X sub 1 De Se le resta 1 Entonces sería 60 Coma 14 ¿Sí? Recuerden que extiende De Este de acá Porque cada vez que se ejecuta Se genera una clausura Aquí es distinto al LED normal Donde la clausura se guarda ¿Cierto? Se guarda y ya sencillamente La usamos cuando la llamamos Aquí la clausura se genera En ¿Qué tiempo? En tiempo de ejecución Es la gran diferencia Cada vez que se invoca Se genera una clausura Que contiene el ambiente extendido Recursivo ¿Sí? Entonces se va a generar Un ambiente nuevo Que extiende del ambiente Extendido Recursivo ¿Estamos ahí? El ambiente extendido Recursivo Entonces esto va a llamarlo En F1 Este va a ser En F2 ¿Y cuántos ambientes Se generan? ¿Hasta cuándo llega esto? Hasta que X y Y 60,0 Entonces este sería En F Si este es 14,1,2 Este sería Me atrevería a decir ¿Qué en F? En F ¿Son 15 o 16? 16 Sí, 16 ¿Sí? En F1 Hasta en M F En F1 Hasta en F 16 Total se hacen 16 Ambientes ¿Estamos ahí? Ahora Bueno, obviamente Este valor toca mirar Cuánto vale Pero es bastante sencillo Es sumar Y ¿Cuántas veces? ¿Qué va a ser esto? Esto va a ser más Y Y al final Va a sumar un Eh, perdón Estamos en ¿Qué pena? Esto va a ser X Más X Muchas veces Y al final va a haber Más X,3 ¿No? ¿Estamos ahí? ¿Cuánto vale X? Siempre ¿Cuánto vale? 60 ¿No? Entonces Tenemos 15 sumas De 60 Y una suma con 3 ¿Estamos claros? Se suma 60 15 veces Y al final se suma Se llama 16 veces ¿Sí? De esa suma 15 veces ¿Cuánto? 60 Suma 15 veces 60 Y al final le suma 3 Entonces ¿Cuánto es? 60 por 15 Es 600 Y la 60 por 10 600 Y 60 por 5 Es 600 Dividido 2 Entonces en total sería 903 ¿Me corrigen si algo? ¿Sí? ¿Ven cómo sumé? 60 por 10 600 Y queda faltando 60 por 5 Que es lo mismo que tener 60 por 10 Dividido 2 Entonces 600 más 300 Da 900 Más 3 903 Me dedican allí por favor Bien Pregunta hasta aquí Sobre estos ambientes Extendidos recursivos Recuerden que la clausura Se hace en Ejecución Un problema así Va a salir en el parcial ¿Listo? Esto ya es súper cantadísimo Que va a salir Va a salir algo así Les va a tocar dibujar Los ambientes ¿Listo? Y va a salir letré Y puede salir combinación De le y letré ¿Sí? Bien muchachos Ahora ¿Qué pasa? Ya tenemos el primer Valor aquí ¿Cuánto nos vale esto? 900 3 ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene con Con G Entonces La ejecución es G de 60,15 Entonces Observen Este si sale un poco más largo Entonces Vamos a ver Voy a hacerlo más bien De la otra manera Entonces ¿Qué pasa acá muchachos? Lo mismo X,Y 60 Coma 15 Pero aquí ¿Quién baja? Esperen a ver Si tengo un G por acá Voy a ponerle En GR En GR1 Para diferenciarlos Entonces ¿Qué le pasa al siguiente llamado? Sería X,Y ¿Quién se reduce ahora? 59,15 En G2 Y esto llega hasta el final ¿Hasta dónde? Esto sale Esto sale en muchos ambientes En caso de que sean muchos ambientes Pues pueden dejarlo indicado así Que es obvio Que ¿Quién se va reduciendo? El X O sea Es obvio Uno tiene que dibujar los 60 ambientes 0,15 Que sería en G ¿Cuánto? 61 Entonces en total Hay 61 ambientes Que se generan Con ese llamado Recursivo Bien muchachos De 0,15 Entonces ¿Qué va a pasar aquí? Hay que mirar el código ¿Qué hace? Suma Y ¿Cuánto vale Y? 15 15 ¿No? 15 Y al final Va a haber un 15 más 2 ¿Cuántas veces se suma 15? 60 60 veces 60 por 15 Más 2 ¿Cuánto es 60 por 10? 600 Da 903 también 902 902 Entonces este da 900 Este señor de aquí da 902 ¿Cuánto es 903 más 902? 1805 Entonces 1805 Ahora me piden evaluar Más XYZ Pues esto sería 1805 El Y donde lo encuentra ¿El Y está aquí? No ¿El Y está aquí? No ¿El Y está aquí? No ¿El Y está? Aquí Más 5 más 10 Da en total 1820 ¿Sí? Esta expresión da 1820 De nuevo La misma técnica Evalúen Paso por paso Veo el mismo error En varias personas Que me preguntaron Cogen todo Cogen todo Y tratan de analizarlo Toda una vez Toca analizar Ler Por leer E ir generando los Ambientes Preguntan hasta allí muchachos Igual eso yo lo subo No pierdan tanto tiempo Copiando eso Que eso yo lo subo ¿Sí? Yo lo subo hoy en la noche Bueno bien Hoy en la tarde Que Tengo que vigilar un partido ¿Preguntan muchachos? Muchachos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno Vamos a comprobar Si efectivamente Esto Corresponde a la realidad ¿Cierto? Vamos a hacerlo en el Interpretador de Procedimientos recursivos Cosa que ya le subí La semana pasada Vamos a ver El interpretador de Procedimientos recursivos Si esto pues Eso que hablamos es cierto Recuerden muchachos Regla número uno Todo Llamado A procedimiento ¿Qué genera? Todo llamado A procedimiento ¿Qué genera? Un ambiente ¿Sí? Todo llamado A procedimiento Genera un ambiente En el caso de Cuando tienes un procedimiento En un LED ¿Qué se hace? Un LED normalcito ¿Qué se guarda? Se guarda la Clausura ¿Sí? Se guarda la clausura Y en el caso De un ambiente Extendido recursivo Se guardan Son Los nombres De los procedimientos Los IDs O sea Los argumentos Y los cuerpos Porque cada vez Que se llama Se debe generar Un ambiente ¿Qué extiende Del ambiente? Extendido Recursivo ¿Por qué toca Hacerlo así? Porque Se conozca así mismo Correcto No se pueden declarar Variables Ni nada Solo se pueden declarar Procedimientos En el Letré Pues para evitar Problemas de consistencia ¿Estamos ahí? Entonces se hizo El letré Por aparte ¿Estamos allí muchachos? Bien Entonces vamos a A ver el A ver el interpretador Ya para terminar Esta parte Bueno FLP Bueno Esto es Ah esto ya es clase 7 Bueno Ese ya me Interpretador Letré Ese Le encuentran Ya en el campo Entonces muchachos Eh ¿Qué van a ver acá? Bueno La misma Chirulada ¿Cierto? Lo único es que Se agregaron ¿Qué? ¿Qué se agregó ¿A qué? Se agregaron Letré No más ¿Sí? Bien El funcionamiento Del letré Pues es lo mismo El letré En sí mismo ¿Qué hace? Viene acá Bueno Esperen un segundo Ya este computador No va para más Esperen un segundo Bueno Parece que no llega hasta acá Muchachos ¿Qué pasa? Miren lo que hace El letré Aplica Unival Expression ¿Sobre quién? Sobre el ambiente Extendido Recursivo ¿Cierto? ¿De quién? Con los front names Los IDs Los cuerpos ¿Y qué ambiente Extiende? Pues ¿Dónde lo estamos? Declarando ¿Estamos ahí? ¿Genera un ambiente Extendido Recursivo ¿Estamos ahí? Ahora bien ¿Qué pasa? ¿Qué cambio hay? Cuando yo estoy evaluando En un ambiente Extendido Recursivo Que eso lo vamos a ver En el Apply M ¿Cierto? ¿Qué se hace? Miren acá Si él encuentra Muchachos Un proced... Si él encuentra Que estamos llamando Un procedimiento Es decir Si dentro del letré Haya La F La G Lo que estamos buscando ¿Qué genera? Una Una clausura Y esa clausura Va a contener El ambiente Extendido Recursivo ¿Estamos ahí? Esa es la respuesta En otro caso Si no lo encuentra Pues sigue buscando Hacia atrás ¿Vale muchachos? ¿Preguntas allí? Entonces vamos a verificar Si lo que yo dije Aquí era Cierto ¿No? Pues porque Podríamos Podrías estarlo Estimando Entonces Ejecución Entonces Bueno Aquí está mi 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 Entonces vamos a Lo primeramente Vamos a Generar el ambiente Inicial Entonces Uy Que pena No quiero que dañe esto Entonces Let K ¿Cuánto vale X? Igual a 10 ¿Qué más? Ah La embarré Let X Igual a K A 10 Y igual a K Y Z Igual A 10 También Ustedes me Hicieron embarrarla ¿Saben? Ayúden Muchachos Ayúden Por favor X vale 2 Let X vale 2 Y vale ¿Cuánto vale Z? 10 ¿Cuánto vale G? ¿Qué es? Pro D ¿Qué hace? Más X Coma por Así estamos bien Esperen Aquí hay un error Ah bueno No X Coma Y Si no Bueno Parece que aquí son espacios Ok Da igual Bueno muchachos ¿Qué más? Ahora sí Coloquemos el código A Es igual a G ¿Qué? Ayúden Z Coma Y Ah me falta el Let Si claro Porque yo no puedo hacer eso sin Let Bueno In Let Z Coma Y ¿Cuánto vale? Ah Si ya sé cuál es el problema Tal es que está molestando con la Déjenme ver Ah claro muchachos Eh G D Z Coma Y Déjenme ver algo Voy a borrar esto In Let A es igual a G ¿Qué? De Z Coma Y Pero Está molestando Qué raro esto En fin Creo que está el interpretador que molesta con eso Ok No importa G D Z Y No Tampoco Que hay un problema serio Déjenme ver algo No el procedimiento está bien Mira Esto devuelve Igual a 2 Igual a 2 Por ejemplo I In E Por ejemplo No esto está bien Déjenme ver qué pasa Debería estar funcionando Creo que el problema es el llamado Déjenme ver la sintaxis Como la pusieron acá Parece que a este le cambiaron algo a la sintaxis Y Déjenme ver algo Este es el gramatical Aquí está Primap expression Pero este je vale expression ¿No? Déjenme ver ¿Cómo es el primer Primap expression Aquí? Verdad Gracias ¿Ya puedo bajar? Gracias Déjenme ver acá Eh Me pasé Aquí está ¿Cómo es la invocación? Ah Ya Ya Eh Hay un pequeño error A Igual a G de X G de qué Z Y ¿Cierto? Ah Falta el Falta el LED Falta el LED Esperen que ejecute Listo In LED De A ¿Qué? G de Z Y B ¿Cuánto vale? G de YX Eh ¿Qué más? C igual A más X Coma G de qué X Y Estamos ahí In Ahora sí Letrec Ah No Se copia y se pega In Letrec ¿De qué? Entonces Hay que hacer G de X Y Aquí no sé si va Coma If X Then Más Y Coma ¿Qué? G de ¿Qué? Sub 1 ¿De qué? De X Y Eh Else ¿Qué? Dos Entonces va Coma Y No le digo Este Este No sé Hay unos problemas Con las comas Ahí Es fácil de corregir Pero me Entonces Aquí va Aquí va ¿No? G de X Coma Y Aquí ya salió El primer Proc Luego sale ¿Y F De qué? De X Coma Y ¿Qué es igual A If X De ¿Qué? No Es Y If Y Then Más ¿Qué? X Coma F ¿Efe De qué? X Coma Sub 1 De Y X Sub 1 De Y Else 3 ¿Estamos ahí? Y ahora ¿Qué le Y ahora ¿Qué le pasó a esta cosa? X Ah Me faltó cerrar un paréntesis Listo Absolutamente normal Bueno Entonces aquí me faltó cerrar un paréntesis ¿No? Que es el del X El 3 Ahora sí Y Ahora ¿Qué pasa? ¿Otra vez? Let X Igual Más ¿Qué? F D No F G D A B Coma F D A B No No Es Sí Sí Ya sé cuál es el error Tranquilos La costumbre Entonces va hasta adentro G D Y F D A B ¿Estamos ahí? Ley Enter Bueno Eso me corregí igual fácil Listo Ya debería dar Y ¿Qué? Más X Coma Y Coma 1800 1800 1820 ¿Cuánto vale A y B? ¿Cuánto vale Y y Z? 5 y 10 Déjenme ver algo Tanto dale X solo In Bueno Copié esto mal G A B Coma F D A B In X ¿No? 1805 ¿Está bien? Está bien Pues podemos haber descubierto un problema Muchachos esto no es perfecto No me preocupes 1805 Da lo que Yo les dije Lo que yo les dije X solo Y ahora más X Coma Ah claro Coma Y Z ¿Recuerden que la pena escoge? 2 1820 Él apenas coge 2 O sea usted le puede meter 10 Pero él apenas coge 2 Ahí está el problema Ahí está la solución ¿Listo? En total dio 1820 Ya les queda a ustedes ahí para platicar muchachos ¿Listo? ¿Preguntas finales? Bueno Pues yo ya sigo entonces con la asignación ¿Qué? 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 Gracias.